Hola chicos, el día de hoy vamos a ver una caja del tesoro. Se puede tocar de fuego o de hielo. Para abrirla necesitamos unas herramientas y agua para que se abra el volcán. Aquí están sus instrucciones y aquí está su herramienta. Pasa uno, ponerlo en un plato. Pasa dos, quitarle esto. Así se ve. Pasa tres, ponerle agua. Listo, ya salió. Pasa cuatro, quitarle esto. Miren chicos, parece que me tocó de hielo. Pasa cinco y seis, hay que voltearlo. Listo, queda así y después hay que hacerle con el cuchillito. Listo, parece que el dinosaurio está súper cool, es como de esqueleto. Ahora nos toca el metiero. Para eso necesitamos su llave. ¿Qué es esto? Está muy raro. El personaje que nos tocó es este y este en el meteorito que es el cofre. ¡Órale! Tiene todo y el volcán. Miren, este es el más cool, que parece una calabaza. Y este fue el que nos tocó. Tiene toda una historia y un mapa, está súper cool. Listo, algo así queda. Ay, se me cae el cofre. Oh no. Bye. 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 Bye.